Ahora un papel que juegan muchos protestantes es el de Dios, porque cuando yo hago este tipo de vídeos no se imaginan la cantidad de protestantes que me están enviando al infierno. Ya me condenaron porque estoy blasfemando en contra del Espíritu Santo. Veamos el siguiente vídeo y ustedes opinarán si esto es la efusión del Espíritu Santo. Dios santo, pero es que ni ellos mismos pueden aguantar la risa. Miren las personas de las bancas de al lado, no aguantan la risa. Además parece un centro psiquiátrico. Esto da terror. Dios mío, como hay personas que piensan que acá habita el Espíritu Santo o que esta es una manifestación del Espíritu Santo. Qué blasfemia en contra del Espíritu Santo es lo que hacen este grupo de personas. ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor, no! Bueno, queridos hermanos, acá vemos nuevamente cómo juegan con las personas quizás con algún problema mental, porque me niego a creer que personas que estén completamente saludables desde el punto de vista mental puedan creer que aquí hay una manifestación de Dios, que así se vive un culto cristiano. O sea, es el reflejo de la manipulación, de la histeria colectiva. Estos episodios a mí particularmente tengo emociones encontradas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista humano, cuando ves esto te puede dar risa. Sí, te puede dar risa, ¿no? Y no risa como la de ellos, sino una risa de pobre gente, ¿no? Pero también te da tristeza porque dices Dios mío, en lo que han deformado el cristianismo y también preocupación por las personas que están allí dentro siendo manipuladas. Yo creo que con esto de la libertad de culto, pues también es a veces hasta peligroso, ¿no? Porque yo creo que estas cosas deben ser investigadas. O sea, esto no tiene ningún trasfondo bueno, positivo, loable. No lo tiene. O sea, por donde tú lo ves, esto es una estafa, esto es una manipulación de personas en condiciones vulnerables. Y pues si por ahora este tipo de cultos no tiene algún tipo de delito y lo dejan ejercer libremente, pues yo voy a hacer este tipo de videos. Los voy a seguir haciendo. Voy a desenmascarar estas sectas porque es mi misión. Así me digan lo que digan. Recibo mensajes todos los días, como les dije, enviándome al infierno, condenándome, burlándose de mí. En fin, hace poco hice un video donde un pastor hablaba que pues el pecado de desobediencia de Adán y Eva había sido que no habían pagado el diezmo. O sea, imagínense qué barbaridad, qué manipulación. Y por supuesto que lo tengo que decir con con verdad, pues la mayoría de protestantes pues rechazaron. Inclusive se conocen el nombre del pastor. Yo cuando hice el video ni sabía quién era. Y habían personas evangélicas rechazando a este señor, pero habían otros que lo defendían. De hecho, hoy una persona me escribió y me dijo unas barbaridades y entre ellas que si yo viera esa persona, yo le pediría un autógrafo. O sea, si yo me consigo esta persona a la cual ella llama apóstol, el apóstol tal, no recuerdo el nombre, yo tendría que pedirle un autógrafo. O sea, si yo me consigo esa persona de frente y esa persona por alguna razón pues va a hablar conmigo sin tapujos, eso sí, con educación, con respeto, pues le diría mira arrepiéntete, busca al Dios verdadero. Estás a tiempo. El Señor ha tenido misericordia contigo. Tienes vida para arrepentirte porque imagínense que esa persona muera con ese pecado, con esa blasfemia, así como tú o como yo, que pues en algún momento de nuestra vida andemos en pecado mortal y por pues voluntad de Dios ya dejemos de existir en esta vida. Estamos preparados para ese momento. Entonces yo le diría eso a ese pastor, pues arrepiéntete. El Señor te está dando la oportunidad para que te arrepientas. Así que pues no me vengan acá con el cuento de que aquí habita el Espíritu Santo y que yo estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Más bien estoy haciendo todo lo contrario y lo voy a seguir haciendo. Ok, y te invito a ti para que no te suceda a que te suscribas a la Escuela Apologética Católica de Azzam. Es una escuela que está aprobada por cinco obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte 24-7 desde la comodidad de tu casa a través de la plataforma www.defiendetufe.com. Ok, para que no te engañen. Recuerde que católico, ignorante, futuro protestante. Y también les voy a recomendar el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, un libro antisecta, un libro que te va a ayudar a formarte en la fe. Lo puedes conseguir tanto en físico como en digital a través también de www.defiendetufe.com. Queridos hermanos protestantes, este mensaje va para ustedes ya para finalizar. Estudien la iglesia primitiva. Fórmense. No me hagan caso a mí. No se burlen de mí. No se metan con mi familia porque pues tristemente hasta lo han hecho. O sea, comparto una foto de mi amada hija y hay personas que me han escrito mensajes. Pues mensajes tristes. Nos encontramos hasta de una pequeña. Entonces yo los invito. No me crean a mí. No le crean al padre Luis Toro, que por cierto, o sea, escuchan el nombre del padre Luis Toro y se vuelven como locos porque pues ha despertado la conciencia de miles de personas. Cuántas personas yo he acá entrevistado y pues han dado testimonio de que gracias a los videos del padre Luis Toro salieron del error, salieron del engaño, salieron de la mentira protestante. Pero pues ni siquiera le hagan caso al padre Luis Toro. Vayan ustedes mismos. O sea, ¿qué les cuesta a ustedes mismos ir a la fuente original? ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta estudiar la historia de la iglesia? ¿Qué les cuesta estudiar a los padres de la iglesia? La iglesia primitiva. Y vas a hacer una comparación en ese estudio. Si lo que enseñaban los padres de la iglesia, que algunos inclusive estuvieron allí con los apóstoles, convivieron con ellos, ¿verdad? Fueron discípulos de ellos directamente. Cuando tú los estudias a ellos, te darás cuenta si lo que ellos enseñan se parece a lo que tú crees, a lo que tú vives en tus cultos o por el contrario, se asemeja en algo a una iglesia que tú odias, a una iglesia que tú blasfemes. Muchos protestantes han encontrado el camino de esa forma, estudiando a los padres de la iglesia, la iglesia primitiva, y al darse cuenta que sus enseñanzas, lo que ellos creían, lo que ellos enseñaban, en lo que ellos predicaban, a qué iglesia se parecerá. Solamente te dejo eso de tarea. Y no me estés condenando. Yo lo hago por tu bien. El Señor conoce mi corazón. El Señor conoce mi corazón. Y yo quiero que tú salgas de las sectas y conozcas al Dios verdadero. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao.